Desde luego que me ha dejado flipado, yo creo que como siempre. Cuando he empezado a hacerlo digo, será una urna o alguna cosa así, ¿no? Pero no, desde luego que va mucho más allá. Realmente creo que aquí sí que hace un producto que se pueden comer. No sé si comer dándonos besos o no. Ahora el 4 de mayo es que es el aniversario de... no me acuerdo qué es. Pero si pones las letras y los números, te sale algo así como que la fuerza te acompaña. Y es el día de la fuerza. Y también celebramos el día del orgullo friki. La gente paga un dineral por este tipo de cosas. Pero claro, estamos en el lado de siempre. Yo si pago un dineral por este tipo de casco, yo me lo comía. Fijaos que siempre lleva guantes cuando está manipulando el chocolate. El tema está que yo cuando he trabajado en el obrador, claro, tenía las manos muy calientes. También era más joven y siempre se estropeaba todo. Él siempre, fíjate, se pone guantes porque hacer eso y que luego no se noten los dedazos no te digo nada. En esta ocasión no sale comiéndoselos, pero lo que hace, a mí me gustaría hacerlo. Y me da una envidia que no veas. Que tengáis un día súper fenomenal.